Preguntas que nos permiten ubicarnos en el contexto organizacional. Las cinco preguntas más importantes que usted se debe hacer son Primera, ¿cuál es nuestra misión? Toda empresa existe con el fin de hacer una diferencia de los individuos y de la sociedad. Hacer esa diferencia es la misión. Toda la población laboral debe conocer la misión en la empresa. La misión debe ser corta y muy enfocada. Segunda, ¿quién es nuestro cliente? Debemos identificar el cliente principal para organizar la empresa. De tal forma que lo podamos servir mejor. También debemos identificar otros clientes que no deben interferir con nuestros esfuerzos de satisfacer las necesidades de nuestro cliente principal. Debemos profundizar en el conocimiento de nuestros clientes, saber que no están estáticos y que cambian sus intereses de manera continua. Focalizar las altas y bajas. De esa manera, mantenemos precisados los gustos, preferencias y necesidades de nuestros clientes, así como saber que no les agrada. Lo importante es mantenerlos fieles y leales a nuestros productos y servicios. Tercera, ¿qué valora nuestro cliente? Esta pregunta es tan difícil de responder que solo debe ser contestada por los clientes. Debemos esforzarnos porque predomine en ellos la sonrisa, la confianza y la felicidad hacia nosotros. Igualmente, observar cualquier indicio de mal humor o molestia debido a diversos escenarios como quejas por calidad o cantidad de producto o servicio, cuellos de botella, deficiente atención al cliente, entre otras. Muchas veces tomamos decisiones asumiendo que el cliente desea o valora algo. Tenemos que entender claramente nuestros supuestos y siempre que sea posible, validarlos con nuestros clientes. Cuarta, ¿cuáles son nuestros resultados? Los resultados de una organización son siempre medidos desde fuera. Es necesario tener mediciones cualitativas y cuantitativas de los resultados que esperamos. Debemos ver el cumplimiento de la misión a través de ellos. Los líderes de las organizaciones deben responder por los resultados. Quinta, ¿cuál es nuestro plan? El plan es un resumen de las directrices y acciones que se tomarán en el futuro. Cinco características de un plan efectivo. Primero, ¿qué abandonar? Debemos abandonar lo que no está funcionando, lo que no está alineado con nuestra misión. Debemos abandonar todo lo que nos da pérdidas, lo que nos mantiene estáticos o enjaulados. Segundo, ¿cuál es el plan? Concentración. Debemos concentrarnos para construir el éxito, poner nuestros esfuerzos en nuestro desarrollo. La concentración es vital, pero implica riesgo. Tenemos que seleccionar el punto correcto para concentrarnos. 3. Innovación. Ver el mañana y lo que necesitamos para tener éxito 4. Asumir riesgos. Siempre que planeamos asumimos riesgos. Algunas decisiones pueden representar grandes peligros. Es necesario equilibrar el corto y el largo plazo 5. Análisis. Hay que reconocer qué es lo que no sabemos, de qué no estamos seguros y realizar los análisis necesarios para tomar las decisiones correctas 6. Recuerda siempre las 5 preguntas. De esa manera tendrás foco en tu negocio 6. Recuerda a suéis. 7. Ayrıca. 1. Prensa hasta el segundo buyen de la塩Case. 5. Acat. 2. Son. 10. Aperto.